Pasión, fuerza, alegría, progreso, esperanza, naturaleza, paz, tranquilidad, los colores de la unidad, partido de la U, unidos como debe ser. Centenares de personas acompañadas de sus mascotas se volcaron masivamente al sector de la Villa Olímpica de Pereira en Risaralda y Calarca en Armenia para apoyar el proyecto de ley por el bienestar animal de autoría de la senadora del partido de la U, El Sagrado y Cifuentes Aranzazu. La programación inició con una eucaristía de acción de gracias, de la cual se realizó la bendición de las mascotas de distintas razas y especies, aprovechando la celebración del patrono de los animales, San Francisco de Asís. La senadora El Sagrado y Cifuentes agradeció a la bancada del partido de la U el respaldo al proyecto por el bienestar animal y anunció que no descansará en el Congreso de la República hasta lograr convertirlo en ley. Me complace mucho compartirles estas actividades que hemos hecho en varias ciudades del Eje Cafetero, vinculándonos al movimiento internacional por el bienestar animal. Quiero agradecer al partido de la U porque me han permitido incorporar a manera de compromiso esta causa, la de bienestar animal. Bienvenidos los payasos, los circos, las alegrías que le traen a los niños, pero no queremos los circos que maltratan animales. No queremos que las corridas de toro les sigan transmitiendo violencia a la niñez y a la juventud. No queremos una sociedad que maltrate a sus animales. Hoy, muchísimas gracias a todas las familias y a todos los adultos que nos han acompañado en estas marchas, en estas misas campales, en esta ratificación del compromiso por el bienestar animal, por el bienestar de nuestras mascotas. Partido de la U.